muy buenas tardes comunidad qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de juanca blog como siempre os digo suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos nuevo juicio en tailandia que no se esperaba daniel sancho en concreto el día 5 de junio una sorpresa que no se esperaba daniel sancho que la han cazado con el carrito de la compra y ahora va a tener otro juicio el día 5 de junio porque lo vamos a ver a continuación espero que estéis pasando una tarde maravillosa que lo estáis pasando súper bien que estoy muy entretenido os tengo que decir que aquí en granada de donde yo soy bueno la temperatura os tengo que decir que ya ya están empezando a subir y bueno vamos a ver la información porque bueno daniel sancho parece ser que se tiene que sentar otra vez en el banquillo en tailandia con una pequeña objeción que os tengo que decir que para daniel sancho a la mejor con todo lo que tiene encima o sea a la mejor esto que la han cazado para él es lo de menos pero lo cierto lo cierto es que se va a tener que sentar otra vez en el banquillo en tailandia pero no por una causa de tailandia sino por una causa de aquí de españa y aquí es el pequeño matiz y ya hay fecha daniel sancho será juzgado en junio por videoconferencia en españa por una agresión se trata de la causa abierta contra él por delito de lesiones por el que la fiscalía pide un año de cárcel y una indemnización de 2.100 euros para la víctima un juzgado madrileño ha programado para el próximo 5 de junio el juicio por un presunto delito de lesiones a daniel sancho que declarará por videoconferencia desde tailandia como acusado presuntamente de haber propinado un puñetazo a un hombre en 2019 en madrid según informan a f fuentes jurídicas esto que estamos viendo claro no es nuevo ese delito que tenía daniel sancho lo que no sabíamos porque en un principio tailandia rechazó que daniel sancho declarará por videoconferencia entre otras cosas supongo yo porque estaban inmersos con todo el proceso judicial de investigación esto lo otro porque esta información salió cuando todavía no había salido el juicio de daniel sancho y por eso lo rechazaron pero como el juicio ya ha sido pues ahora sí dice la justicia tailandesa vale nosotros ya hemos arreglado lo nuestro venga ahora sí no hay problema que declare por videoconferencia no el juzgado de lo penal número 16 de madrid ha programado una nueva fecha para un juicio que se suspendió hace unos meses tras recibir una comunicación de la fiscalía de tailandia donde sancho permanece en prisión preventiva el acusado del médico colombiano de asesino el acusado de asesinato del médico colombiano edwin garrieta en la que comunicaba la imposibilidad de que declarase por videoconferencia en la primera convocatoria que esto es un poco lo que yo venía a decir entre otras cosas porque yo estaba en pleno proceso de investigación del presunto asesinato premeditado de daniel sancho sobre el cirujano según la fuente está previsto que sancho acuda el próximo 5 de junio al tribunal de cosa muy para declarar por videoconferencia ante el citado juzgado de madrid se trata de la causa abierta contra él por el delito de lesiones por el que la fiscalía pide un año de cárcel y una indemnización de 2.100 euros para la víctima vamos esto esto para daniel sancho ya os garantizo yo pero no solamente para bien el sancho sino para rodolfo sancho para silvia bronchial o sea con lo que tiene su niño como le dice como dice la sol sol con la que tiene el niño encima como para preocuparle ahora que un juzgado le pueda condenar a un año de cárcel y a dos mil euros de indemnización esto para él ahora mismo le tiene que su de que sonar a chiste vamos con la que tiene encima creéis vosotros realmente cada daniel sancho le preocupa esto cómo le va a preocupar eso si tiene encima una que igual le queda poquito ya de vida yo sabéis que no soy partidario de la pena capital pero la cosa le pinta mal a daniel sancho e la cosa le pinta mal ya os digo como comentaba al principio del vídeo este juicio ya lo sabíamos lo que ha salido ahora a la luz que lo ha publicado el confidencial que el tribunal de cosa muy sienta de nuevo en el banquillo a daniel sancho por este nuevo delito que ya sabíamos nos enteramos después de todo el lío y va a tener que rendir cuentas daniel sancho pues ante el juzgado de lo penal número 16 de madrid por videoconferencia pero va a tener que rendir cuentas pues se le acumulan los problemas daniel sancho que queréis que os diga pero que yo sinceramente pienso que vamos ni tanto a daniel sancho ni a nadie de su familia con la que tienen encima le importa por decirlo de una manera un poco fina le importa un rábano este juicio la verdad cuando tiene ahí cuando tiene hay un problema con la justicia en este caso daniel sancho que igual te condenan a muerte pues fíjate lo que le va a importar este juicio es que no creo vamos a lo mejor me equivoco pero no creo que le importe ni a daniel sancho ni a nadie de su familia vamos ahora mismo este juicio vamos entre otras cosas porque daniel sancho vamos a ponernos que tiene el juicio y que es condenado aquí en españa suponiendo que no lo condenen a muerte a daniel sancho que lo tiene muy crudo para eso dentro de cuántos años va a cumplir la condena daniel sancho en españa cuando tenga un bastón si es que sale de la cárcel de tailandia que yo creo que no en fin comentar opinar suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos gracias